Muy buenos días. Soy José Muelas Cerezuela, decano de Cartagena. Llevo 25 años trabajando en esto y me gustaría poder seguir ejerciendo esta profesión, al menos hasta que no me falte el coraje o los años no me nublen el entendimiento. Bueno, supongo que porque estamos en Cádiz, la organización ha tenido la humorada de colocarme a mí como moderador de esta mesa, porque si el beneficio económico es la medida del éxito profesional, mi cuenta corriente es el peor currículum vite que se podría presentar para ejercer de moderador. Me da cierto pudor moderar esta mesa con las personas que tengo al lado y sobre todo con ustedes, que levantan todos sus días a los niños, los llevan al colegio, llenan la olla y dan de comer a sus seres queridos, ejerciendo esta profesión de defender los derechos de los demás. Probablemente también es una humorada que a este portal se le llame Portal Rojo. En la medida en la que, con la crisis que tenemos, y eso se detecta bien desde el puesto de decano, cuando uno ve cómo se van embargando esos pequeños ingresos de los abogados o ese precio vil que el Estado, las comunidades autónomas a veces pagan tarde o no pagan para que los españoles sigan conservando la ilusión de que aún queda una posibilidad de que todos seamos iguales ante la ley. Me refiero al turno de oficio. Por tanto, quizá en un Portal Rojo habría que plantearse si este no podría ser el Portal Negro. Pero afortunadamente, en la mesa me acompañan personas que sí, nos pueden dar una visión razonable. Cada uno desde su óptica de qué puede ser el futuro de la abogacía y, sobre todo, ustedes que son expertos en ganarse el futuro. Trabajando, creo que deben tener una parte fundamental en este portal. Es decir, yo voy a rogar a los participantes que sean lo suficientemente breves como para que se puedan intercambiar opiniones con ustedes que, sin duda, podrán enseñar también su experiencia o podrán enseñar bastante respecto a cómo se gana el futuro en el ejercicio de esta profesión. Empezando por orden de intervención, el primero en intervenir será Javier de la Cueva. Es un abogado extremadamente conocido en los ámbitos informáticos, en los ámbitos de las mal llamadas nuevas tecnologías. Ya tienen 15 años, o más, o 20. Están muriendo la primera generación de tecnófilos. Bueno, pues él es extremadamente conocido en ese ámbito. Para aquellos que no están en ese ámbito, les diré que es un hombre que se dedica a reflexionar sobre el derecho, sobre las posibilidades, sobre las nuevas oportunidades que se dan. En segundo lugar, tenemos una óptica distinta, es José Ramón Martínez, es de Garrigues, es la visión del gran despacho, es la visión también necesaria para saber exactamente dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Y por último, Jaume Rocabert es abogado, y eso es mucho, y representa, o al menos compartirá la óptica del despacho pequeño. Luego, cuando hayan terminado las tres intervenciones, les he pedido a cada uno de ellos que no más de 15 minutos por intervención. Me gustaría tener, o me gustaría poder disfrutar de un interesante debate en el que cada uno de ustedes aportase su experiencia profesional, que en algunos casos, como veo, es muy larga. Bueno, sin más, doy la palabra a Javier de la Cueva, como les digo, un abogado que trabaja en redes y que, sin duda, puede darnos una visión diferente, interesante y alternativa de las posibles formas de ejercicio profesional. Adelante, Javier. Muchas gracias, José. Muchas gracias al Consejo General de la Abogacía Española por la invitación y gracias por la acogida tan magnífica de esta ciudad y de los compañeros. Yo quería hablar sobre dos aspectos profesionales. Obviamente, si vamos a hablar del futuro de la abogacía, lo que tenemos que reconocer, en primer lugar, es que lo que vamos a hacer es especular. Y la verdad es que yo creo que especular puede ser muy interesante para lo que es la imaginación. Perdón. Pero la especulación no es algo que nos interese, sino que nos interesa conocer un poco las realidades en las que nosotros vivimos, porque de realidades es de lo que nos alimentamos. Pero dentro de esta especulación sí que hay dos cuestiones que yo entiendo que se están ya produciendo y que van a tener un desarrollo de aquí al futuro, que son, en primer lugar, una cuestión sobre la tecnología. El abogado ya no es solamente una persona que escribe a máquina, sino que está metido dentro, como cualquier otra persona de cualquier otro oficio, dentro de un contexto tecnológico. Este contexto tecnológico acaba de empezar. Queda un larguísimo recorrido. Quien piense que esto ya lleva mucho tiempo no es verdad. O sea, es verdaderamente el inicio de toda una transformación social. Estamos pasando de la era postfordiana a un sistema que es el de la era digital, con lo cual se va a modificar absolutamente todo. Se va a modificar la economía, que ya estamos viendo con la crisis que existe. Se va a modificar la manera de impartir justicia. Se va a modificar cualquier tipo de oficio que tenga que ver con el tratamiento de esos objetos simbólicos, que son la información. Nosotros, fundamentalmente, los abogados trabajamos con símbolos. Estos símbolos son representativos de ideas y de conceptos. Por tanto, esa es la primera cuestión sobre la que voy a tratar y la segunda va a ser sobre aspectos deontológicos. ¿Cómo puede afectar y qué tendríamos que tener en cuenta o qué reflexiones pueden ser las interesantes deontológicamente para nuestra profesión? Entrando en el primero de los capítulos, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros estamos tratando, como ya he adelantado, con información. Es más, la propia término de abogado viene de ad hoc, que es precisamente una llamada que se hace al otro. La base de nuestro trabajo, por tanto, es la gestión de información. Nosotros tenemos la suerte de que lo que hacemos es llevamos información de un lado a otro. Y esta información, que nosotros funcionamos según el artículo 13 de la ley de propiedad intelectual, también tenemos la suerte de que no está sometida a propiedad intelectual. Las leyes, los reglamentos y las resoluciones judiciales se pueden copiar, son libremente copiables. Nosotros copiamos sistemáticamente de todo lo que han hecho nuestros anteriores maestros. Y en este aspecto coincide con la filosofía en cómo manejamos este capital literario. ¿Qué ocurre? Que con lo que nos encontramos son con dos limitaciones a esa información. La primera de ellas es que los mundos comerciales actualmente, que son aquellas editoriales y que son las gestoras de los bases de datos, no llevan a cabo una labor, porque mercantilmente no les interesa, de una información que para nosotros es esencial, que es toda aquella información que se produce en los juzgados de primera instancia. O, por ejemplo, ahora, en el supuesto en el cual se modifica la ley de juiciamiento civil y lo que tenemos es una imposibilidad de llevar a cabo unas apelaciones en determinado tipo de instancias judiciales, resulta que no vamos a tener acceso a esa información y vamos a tener que funcionar a ciegas. ¿Qué es lo que nos obliga a esto? Esto lo que nos obliga es a empezar a desarrollar y a seguir con una serie de metodología que ya se ha implantado en España con grandísimo éxito, porque hemos conseguido, mediante abogados trabajando en red, llevar a cabo la derrota de las posturas judiciales de las multinacionales del sector del entretenimiento de Hollywood, mal llamada la industria cultural. Vamos a hablar correctamente, que es la industria del entretenimiento, ha perdido todas aquellas campañas que previamente mediáticas eran de la criminalización de los usuarios por las descargas en internet y luego esa criminalización de usuarios han intentado hacerlo por la vía civil y también han perdido por esa vía civil. Y esto no se ha logrado por grandes firmas, sino que se ha logrado mediante un grupo de abogados que lo que hemos hecho es trabajar en red y poner nuestros conocimientos ya desde el inicio en esta información disponible para todos los compañeros. Y con las licencias, obviamente, de que ustedes y vosotros también lo que podéis hacer es utilizar toda esa documentación que nosotros hemos ido generando para poder satisfacer las necesidades de vuestros clientes. Uno, por tanto, de las limitaciones que tenemos en la información es que las prácticas comerciales no llegan porque mercantilmente no les interesa y, por tanto, esas necesidades informacionales las tenemos que dar nosotros. Es una lástima que no lo hagan los procuradores, porque lo que verdaderamente sería fantástico es que los procuradores que manejan el 90% de las resoluciones judiciales que se producen en este país lo que hicieran fuera en cada uno tuviera su portal web y publicara, obviamente quitando los datos que pudieran atentar contra la privacidad de las personas, lo publicara en su portal y luego ya existiría un sistema de agregación con lo cual nosotros podríamos simplemente con un buscador acceder a toda la jurisprudencia que se produce en este país o que esos repositorios fueran mantenidos por los juzgados y por los tribunales. Pero no, porque aquí viene la segunda de los problemas con respecto a la información que nosotros manejamos, que es este deplorable y vergonzoso reglamento que sacó el Consejo General del Poder Judicial sobre el tema de las resoluciones judiciales, que actualmente los colegios de abogados están viendo con la problemática que el Consejo General del Poder Judicial les quiere empezar a cobrar por las resoluciones judiciales, lo cual realmente es deleznable porque son unas informaciones que nosotros ya hemos pagado con nuestros impuestos. Si nosotros lo que hacemos es pagamos con nuestros impuestos una información, es un capital civil que nos corresponde a nosotros y que nos pertenece a nosotros como pagadores que hemos ido del mismo. Bueno, pues resulta que el Consejo General del Poder Judicial, mediante ese reglamento que sacó, tenía un artículo en el cual lo que decía es que el Consejo no iba a desarrollar un sistema de gestión de la información y de buscadores mejor, se autolimitaba mejor que el de las compañías que se dedicaban a este sector. Evidentemente la presión de las editoras hizo su mella, pero esto es tan absurdo como decir que el Estado no llevará a cabo un sistema de salvamento marítimo mejor que el que hace en cualquier compañía privada o que la medicina nuclear en España siempre sería de calidad inferior a la que pudieran prestar las hospitales de tipo privado. Y esto está ahí en el reglamento del Consejo que esperamos que el Tribunal Supremo lo tumbe porque impugnado está. Estos dos problemas, por tanto, que tenemos con respecto a, al aspecto comercial y b, con respecto al sistema institucional derivado de una mala concepción democrática de lo que es la información que nosotros ya pagamos, es uno de los problemas que nos tendremos que enfrentar en el futuro de la profesión y lo que nos veremos obligados los abogados es a generar este entorno de unos bienes comunes, de un capital público consistente en un campo de conocimiento que nosotros vayamos volcando en la red y del cual nos podamos aprovechar todos. Además, es la metodología más correcta para todos aquellos sistemas en los cuales la retribución de los abogados no sea tanto a nivel de tipo económico, sino que sea más bien para lo que los norteamericanos denominan con el cost lawyering y lo que estemos es hablando de temas de tipo justicia y, por tanto, se adapta muy bien a esta función social de la abogacía en la era digital que estamos obligados a desarrollar. El trabajo en red, en segundo lugar, es un trabajo que además consiste en la interconexión de determinadas gentes que están en nodos. Por ejemplo, el despacho Garrigues, uno de los grandes gastos que tiene es en rentas, rentas del arrendador. Tiene un gran socio que es el propietario de los inmuebles. Los pequeños despachos también tienen ese gran socio que es el propietario del inmueble al cual le tienen que pagar la renta. Nosotros no tenemos más que un socio que es la conexión telefónica, porque precisamente ya la necesidad de secretaria es algo que ha desaparecido. Es más, durante un determinado tiempo se sabía que se necesitaba una secretaria por tantos abogados y esa necesidad ha ido poco a poco disminuyendo. Con lo cual, nosotros financieramente, en cuanto a los gastos que necesitamos para un despacho, lo único que al final necesitamos es un poco el lugar donde recibir en modo confesionario al cliente, porque es absolutamente esencial la relación personal entre el cliente y el abogado. Y eso yo creo que en el futuro es algo que nunca jamás se podrá quitar para determinados sectores del ejercicio profesional. Pues bien, en estos trabajos en red, lo que nosotros volcamos es esta información que nosotros hemos dicho que fundamentalmente tiene cuatro patas que son los asideros que nosotros trabajamos. En primer lugar es la doctrina, en segundo lugar es la jurisprudencia, en tercer lugar son las resoluciones judiciales y en cuarto lugar son las plantillas de los escritos, en las cuales ya vamos completando toda la información y lo que vamos haciendo es que dinámicamente las plantillas se van renovando con la resolución de los casos anteriores. De esta manera se logra un sistema procesal distribuido de ejercicio en red que se beneficia no de la concentración de las acciones de los consumidores y usuarios, sino de la dispersión del conocimiento que uno va adquiriendo a través de la experiencia. ¿Cuál es otro de los problemas y otra de las cuestiones que a efectos del futuro de la abogacía tenemos que tener muy en cuenta? Es lo que se ha venido a denominar las tecnologías disruptivas. Es aquel sistema empresarial o aquella firma que lo que tiene son una buena capacitación, una buena información, unos buenos clientes, pero lo que hace es, y además hace unas buenas inversiones en información, en tecnología, perdón. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es una elección equivocada de la tecnología equivocada. El año pasado estuvo en Madrid impartiendo un seminario, Jokai Benkler, que es el gran teórico de Harvard, sobre lo que es los proyectos distribuidos y la colaboración en red. No nos olvidemos actualmente que el modelo de mundo en el que nosotros vivimos es producto de que a partir de 1986 hubo un grupo de ingenieros que lo que dijo fue lo siguiente. Nuestro conocimiento lo vamos a poner, lo vamos a volcar en una serie de documentos y estos documentos lo que van a ir documentando es cómo los ordenadores pueden hablar entre sí y cómo nos podemos nosotros enviar información los unos a los otros. Y generaron un cuerpo común de conocimiento que regalaron al público y que le pusieron además una licencia de propiedad intelectual diciendo esto lo pueden ustedes copiar, lo pueden transformar y lo pueden distribuir. Y de esta manera generaron lo que hoy en día se llama Internet. Por tanto, la gran riqueza que se está produciendo a nivel mundial es una riqueza que se genera porque unos señores hicieron una obra colectiva y la pusieron a disposición de los demás. ¿A qué nos recuerda esto? A cómo se hizo el derecho, cómo se generó el derecho, cómo se generan las lenguas y cómo se genera la hostelería. O sea, que este conocimiento común es algo que tiene las mismas raíces en todos aquellos campos de conocimiento que nosotros nos encontramos a lo largo de la historia de la humanidad. No es algo novedoso. La única novedad es que funciona con máquinas, ya no funciona con recetas de cocina ni tampoco funciona con la literatura o con la lengua, sino que funciona con esta tecnología. Y tiene un problema y es que no está en el producto interior bruto. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacerle métricas. Pero este es el entorno en el que nosotros estamos. Y Jokai Benkler, que es el gran teórico y el gran estudioso de este tipo de sistemas colaborativos que lo que generan es una riqueza, lo que nos reconoció es que ni siquiera en Harvard lo que se está haciendo es que se está estudiando esta serie de personas que tienen un pie en la tecnología y otro pie en el derecho, que no han sido capaces de formar abogados que lo que tengan es un conocimiento radical de lo que es la tecnología. Y digo esto porque cuando nosotros, siendo del mundo de las humanidades o del mundo jurídico, nos encontramos con quienes nos quieren vender tecnología, se puede producir este problema de las tecnologías disruptivas. Y estas tecnologías disruptivas, por ejemplo, acabamos de estar antes en una sala en la cual lo que nos hemos encontrado es que el sistema Windows no funcionaba. El sistema Windows hay que pagar una serie de determinados dineros. Entonces, lo que hay que hacer es siempre aconsejarse muy bien y eso va a ser también una de las grandes claves con respecto al futuro de los abogados. ¿Qué tipo de tecnología es la que nosotros utilizamos? Obviamente mi apuesta es por el software libre y obviamente mi apuesta es por los sistemas de colaboración en abierto que en definitiva lo que imitan es el modelo científico de producción de conocimiento y no los modelos privativos que lo único que hacen es precisamente ocultan la información y esconden la información para que así asegurar, se pueda asegurar un tipo de competencia. Ese sistema de bells and whistles, o sea, de fuegos artificiales que nos vienen en esta tecnología inadecuada, tenemos que luchar contra ella y tendremos que estar bastante atentos a esta cuestión. Pasando ya a lo que pudiera ser la deontología en un futuro, yo quisiera hablar de dos cuestiones. La primera de ellas es bastante problemática y tengo que reconocer que no es una tesis que haya estudiado excesivamente, sino que lo que me hago son preguntas. Entonces, quisiera plantear esto como preguntas y no como afirmaciones. En la actual crisis mundial en la que estamos nos encontramos con que hay cuatro grandes sujetos intervinientes que están siendo protagonistas. En primer lugar son los bancos, eso ya lo sabemos. En segundo lugar son las agencias calificadoras del riesgo, que el día antes de la quiebra de Lehman Brothers estaban dando una cierta categoría de información, de calificación. Luego, en tercer lugar, estamos hablando de las compañías aseguradoras que cuando se produjeron los defaults no aseguraron, no hicieron frente a los pagos que tenían que hacer. Y luego, por último, por ejemplo, en el caso de España tenemos esta auditora que ha auditado a la Sociedad General de Autores, a la caja de ahorros del Mediterráneo y a la caja de Castilla-La Mancha, o sea, las auditoras. Y en todos los tres casos, aquellas tres iban estupendamente bien y no había ningún tipo de problema. O sea, la cuarta pata son los auditores. Y si vemos Inside Job, bueno, pues así se nos refleja en este documental. Pero ¿qué pasa con nosotros, los abogados? Porque nosotros hemos blindado jurídicamente todo el sistema. ¿En qué medida nosotros somos también cómplices de lo que está ocurriendo a nivel mundial? La deontología se tendrá que plantear, por ejemplo, algún tipo de intervención si lo que hacemos es, obviamente, el sacrosanto derecho a la defensa letrada. Pero ¿y los contratos en los cuales se especule con alimentos? ¿Qué hacemos con este tipo de temas? ¿Se ha planteado algún tipo de pregunta? ¿Nos hemos planteado algún tipo de pregunta? ¿Queremos seguir siendo cómplices de un mundo en el cual lo que se nos lleve es a situaciones en las cuales exista tal alteración del reparto de la justicia, de la riqueza, donde el 1% esté tal y como manifestó Bauman en su conferencia de Madrid hace 15 días, que dijo que ya el príncipe de Asturias, Bauman, manifestó que anteriormente existía un concepto que era el del proletariado. Ahora, actualmente, ese concepto ya no existe. Existe el precariado y en ese precariado resulta que se engloba la clase media. Y el precariado lo que alcanza es al 99% de la población mundial. Y hablando con José, me decía que él en su colegio ha detectado bolsas de pobreza entre los letrados. ¿Existe algún tipo de reflexión deontológica que nosotros tengamos que hacer con respecto a este tipo de temas? Y yo, vuelvo a reiterar, son preguntas. Y ya, para finalizar, simplemente quería no solamente quedarme en la deontología en cuanto a lo que es un aspecto de pregunta, sino ahora aquí hacer unas afirmaciones. En la actualidad hay unos movimientos que son los que están proyectando la regeneración democrática de las sociedades en las que estamos. Estos movimientos se denominan Open Data, se denominan Open Science, se denominan Open Access. Y lo que consisten es en una serie de principios muy básicos, que son diez, pero que voy a resumir en dos. Y es que la información, lo que hay que hacer es evitar los límites jurídicos de un determinado tipo de información y, en segundo lugar, evitar los límites de tipo técnico de la información. Y esta información es toda aquella información que nosotros satisfacemos con nuestro dinero. Y es toda la información que viene del sector público. España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no tiene, y es el único de más de un millón de habitantes que no tiene una ley de transferencia, a pesar de que se haya prometido por los gobiernos de los últimos ocho años. España es un país donde tú no puedes preguntar a cuánto asciende esa visa que se está en manos de un diputado o de un concejal o de un consejero de una administración pública. Esa ley que existe, vuelvo a repetir, en todos los países, menos en España, de más de un millón de habitantes, es una ley por la que hay que luchar y por la que la abogacía también tiene que lidiar. Porque, fundamentalmente, lo que nos encontramos actualmente es en un momento en el que, de la transformación de ese sistema posfordiano a un sistema, a una era digital, la arquitectura de los derechos fundamentales la están haciendo los ingenieros. Y yo no quiero decir que los ingenieros sean malos. Lo que digo es que los ingenieros saben de otras cosas. Y que quien tiene que opinar y quien tiene que dirigir esa arquitectura de la información, tanto en Harvard como aquí, en España, precisamente, no son los ingenieros, sino que tienen que ser los filósofos de la ciencia, tienen que ser los filósofos jurídicos y tenemos que ser los operadores jurídicos, incluyéndonos a nosotros los abogados. No puede ser, por ejemplo, que el sistema LexNet resulta que los servidores estén en el Ministerio de Justicia. Cuando nosotros presentamos un escrito, resulta que se entera el Poder Ejecutivo, cuando antes los presentábamos en una oficina, precisamente, del Poder Judicial, que era en las oficinas de los juzgados. Esta mezcla, esta falta de definición que nosotros tenemos, simplemente de pensar en cómo son las redes y cómo se está actuando tecnológicamente, la podríamos resumir en una frase. Todos conocemos la frase del Conde Romanones, que dice, haced vosotros el reglamento que ya haré yo, perdón, haced vosotros la ley que ya haré yo el reglamento. Pero es que ahora esa la tenemos que tener transformada. Haga usted la ley, haga usted el reglamento, porque yo lo que voy a hacer es la aplicación informática. Y si en esta aplicación informática, yo lo que le quito a usted es la casilla de las deducciones por hijo, acabo de modificar la ley y acabo de modificar el reglamento. Con lo cual, ¿dónde acaba la ley y dónde empieza el código informático? Y hasta tal punto, lo que tendremos que estudiar es que, precisamente, el código informático no deja de ser una extensión de la ley, que además está por escrito. Entonces, cuando nosotros en una clase de programación, en una instancia de programación, en unas líneas de código, ponemos sexo en vez de género, ya lo que estamos haciendo es una opción que no solamente es ideológica, sino que además puede resultar política. Y esto haciéndolo mediante, simplemente, la escritura del código. Por tanto, nosotros lo que nos tenemos que plantear también es si el actual élite política, y esto es lo que nosotros tenemos que, precisamente, denunciar, es lo suficientemente formada para poder administrar los bienes públicos y comunes. Porque, en otro caso, los tendremos que despedir, obviamente, mediante los mecanismos democráticos. Y esto también es, entiendo yo, una parte del futuro de la abogacía. Acabo, simplemente, que estoy en la última línea. Muchas gracias, José. Y consiste en lo siguiente. El 8 de octubre, perdón, el 8 de septiembre pasado, el Parlamento español, el Congreso y el Senado lo que hicieron fue, bueno, sacaron todas las declaraciones patrimoniales de los abogados, pero lo hicieron en unas imágenes que estaban en PDF. No se puede copiar ni pegar. Con lo cual, no había posibilidad de hacer ese tratamiento de la información. Y ese tratamiento de la información, lo que hicimos, un grupo de gente, dirigidos por David Cabo, un activista de las coaliciones ProAcceso, fue volcar, lo picamos entre un grupo de voluntarios y una acción colectiva para meterlo en una hoja de cálculo, donde ya están todas aquellas columnas y todas aquellas hechas. Entonces, la reflexión que nos tenemos que hacer, y esto ya es el final, es la de decir, tenemos un sistema político que ni siquiera sabe tratar la información. Y si nosotros hiciéramos una analogía, es como si, por ejemplo, en el siglo VII, estuviéramos en manos de un gobierno que no sabe leer ni escribir. Si la información que vuelcan los órganos públicos lo hacen en imágenes, en vez de en hojas de cálculo, lo que estamos es ante un sistema agrafo, con respecto a la tecnología del siglo XX. Y, por tanto, estas son las reflexiones que entiendo yo que son las que nos tenemos que hacer en el futuro de la abogacía. Muchas gracias. Un punto de vista absolutamente diferente. Nos lo va a dar José Ramón Martínez. Es el socio de Garrigues y, por tanto, representante de una forma muy particular del ejercicio profesional. Es el ejercicio profesional desde el gran bufete. Interesantísimo será oírte. Adelante. Muchas gracias. Agradecer al Consejo General la invitación y a todos los presentes el que asista en el acto y, por supuesto, quedar a su disposición para el turno de coloquio para por cualquier cuestión que haya. Yo quería, antes de dar pinceladas, porque apenas es lo que voy a hacer, hacer una reflexión previa. Es que lo que vamos a hablar aquí, o lo que voy a exponer, es el futuro, lo que eso quiera decir, de la abogacía. Desde la perspectiva, yo no diría tanto de un gran despacho, prefiero decir de un despacho grande, porque se puede ser un gran despacho con independencia del tamaño. Y, en segundo lugar, decir que algunas de las cosas que aquí vamos a comentar, y no habíamos convenido previamente las intervenciones, pues han salido ya en la presentación de Javier y estoy seguro de que saldrán en la de ya. Y, empezando por el principio, yo quería hacer una exposición centrada también en una idea que es muy sencilla, y es que la abogacía, por mucho que se lleve a cabo desde un despacho grande, la abogacía es eso, abogacía. Y eso significa que es una actividad entre personas y para personas. Para personas que son los clientes, a su vez, por grandes que sean, y entre y desde personas que somos los abogados. Digo esto porque a veces, cuando uno mira algo que puede ser bastante grande en tamaño, como es un despacho como Garrigues, pues piensa que eso es una especie de trasatlántico, de maquinaria industrial, y puedo asegurar que no es así, es decir, el tamaño no tiene nada que ver con la inmediatez, con la cercanía al cliente y con el establecer, somos abogados, no pues de otra manera, esa relación de confianza. Sentadas esas premisas, yo lo que analizo a continuación es, en esa perspectiva de personas, cuáles son las situaciones o puntos relevantes de cara al futuro, algunos son un futuro que es ya presente, tanto desde la perspectiva del cliente como desde la perspectiva de los propios abogados, de nuestros profesionales, como desde la perspectiva también importante, y que seguramente será cada vez más relevante, de los reguladores, de los colegios profesionales y de los riesgos a los que estamos expuestos los despachos. Yo intentaré también concretar y ejemplificar, en el caso concreto nuestro, no por ponernos como modelo de nada, sino por dar datos concretos, cómo estamos llevando a cabo algunas de las cosas que aquí comentaremos y terminaré con una reflexión final, iba a decir de lo que se nos viene encima, de lo que ya está aquí. Haremos alguna referencia a lo que está pasando y está a punto de suceder, pues por ejemplo, en Reino Unido. Enmarcada de esa manera mi presentación y empezando por el tema del cliente, como decía, no sé si habrán tenido ocasión de leerlo en la colaboración de la revista que se ha hecho en la voz para el Congreso, hay que empezar por decir lo que es de perogrullo, y es que después de tanto ir y venir los despachos grandes, y no solo los españoles, los despachos también extranjeros y anglosajones, nos estamos dando cuenta de que lo más importante de nuestra profesión, dejando al margen que luego hablaremos de lo que son los abogados, es el cliente, que lo ha sido toda la vida. Ese es el centro de todo, y es el centro de nuestros desvelos, de nuestras preocupaciones y de nuestras inquietudes. Importancia del cliente en una situación de crisis, lo ha dicho antes Javier, que vamos a tener todavía para algunos años, y en una situación que por lo específico de los servicios profesionales que presta un abogado, impone el que aquí no vale captar clientes o salir al mercado de cualquier manera, sino que hay que hacerlo con respeto a unos principios y a unos valores que son irrenunciables. Esto a veces se dice como si fuese una carga, pero en realidad, aunque solo fuese por egoísmo, también por convicción, obviamente, la defensa, la asunción y el cumplimiento de esos valores y principios creo que es fundamental. Bien, ¿cuáles son esas pinceladas de futuro desde la perspectiva de los clientes? Por hacer unos bullet points. Bueno, la primera, los clientes nos demandan cada vez más una interactividad en tiempo real. Con los problemas tecnológicos que ello plantea, de tener en pie las herramientas que permitan ese contacto, esa interactividad, que va mucho más allá de lo que es la simple comunicación a través de correo electrónico, y con los problemas deontológicos y de posibles responsabilidades que implica garantizar el secreto de esas comunicaciones, el secreto de esos documentos que por ahí vayan surgiendo. Por poner un ejemplo, ayer lo comentaba durante la comida, pues claro, por dónde viaja la información es tan preocupante como que, como ahora contaré, que la diplomacia francesa a sus diplomáticos les tenía, creo que les tenía, no sé si les sigue teniendo, creo que sí, prohibido el uso de Blackberries, porque por el solo hecho de que la información pasa por servidores que están en Canadá, pierden el control y por tanto se aparece. Si a esto, puesto en el contexto que estamos hablando de esa exigencia de interactividad por parte del cliente, le añadimos todo el tema del cloud computing y tecnologías similares, que no es que vengan, que ya están aquí y que irán cogiendo cada vez más vuelo, pues ahí tenemos una serie de inquietudes que no se han resuelto y que habrá que afrontar y regular. Además de interactividad, los clientes nos piden proactividad, de manera que caminemos a su lado, yo insisto mucho siempre teniendo claro que ellos son los clientes y nosotros solo, entre comillas, somos los abogados, no podemos tomar ni debemos tomar decisiones por ellos, pero sí nos piden el que les acompañemos en ese camino y seamos capaces de pensar el futuro hacia ellos. Ahí hay una lección básica, obviamente, y es si un despacho quiere ser, despacho de clientes, despacho de operaciones. Nosotros, nuestra vocación es más bien lo primero que lo segundo, sin perjuicio de que obviamente surgen operaciones y obviamente también es bueno estar en esas operaciones. Tercera pincelada que nos exigen nuestros clientes cada vez más, la especialización. Una especialización a veces, iba a decir exagerada, nunca es exagerada, pero sí una especialización muy radical, pero unida a otro elemento fundamental y esa es una ventaja comparativa y competitiva del despacho grande como es el trabajo en equipo. Y aquí llegamos a un punto que es muy importante también desde la perspectiva de un despacho grande y es la importancia evidente de que cada profesional es un profesional, es un abogado, pero el cliente quiere tenerlo todo en el mismo cesto y cuando formas un equipo, pues aunque tenga una interlocución lo más única posible, tener especialista en mercantil, intento mercantil a lo mejor en derecho de mercado, tener especialista en laboral, tener especialista en fiscal, eso es lo que están buscando. Aquí entra en escena una palabra que es fundamental y que a veces ha tenido como una especie de mala prensa, que es la palabra gestión. El abogado tradicionalmente se ha orientado más hacia lo que es una actividad de tipo procesal, de tipo tribunales y todo lo que fuese salirse de ahí parece como que no era atendible. Bueno, por supuesto, el abogado de un despacho grande, el abogado del futuro, la abogada del futuro, el conocimiento técnico se da por descontado, eso es irrenunciable y además en formación permanente, pero en un despacho grande, por exigencia propia hacia nuestra gente, luego lo comentaremos, y por exigencia del cliente tiene que tener esa capacidad de gestión. Decíamos antes que estamos en tiempos de crisis y eso inevitablemente trae otra palabra de la mano y es competencia, una competencia cada vez más exacerbada, competencia que tira hacia abajo de los precios y competencia que hace que a la hora de establecer un acuerdo de honorarios con el cliente, bueno, pues cada vez haya que pelearlo más, no ya solo para establecer los términos, sino para después poder facturar y poder llegar a cobrar lo que se factura. Y por aquello de que valor y precio no son lo mismo, pues indudablemente todos los sistemas que antes no estaban permitidos en España y que a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2008 sí están permitidos, ¿no?, de la cuotalitis o el success fee en sentido puro y duro, bueno, pues a partir de ahí cualquier pacto de negociación de honorarios es lícito siempre que esté libremente convenido. Tema fundamental, y este lo dejo solo esbozado y le pongo un ejemplo, mis socios ya me han escuchado muchas veces y creo que es bueno siempre intensificarlo, conflictos de intereses. En despachos de un cierto tamaño la gestión adecuada de los conflictos de intereses es algo fundamental, por un doble motivo, y el orden es el que cada uno quiere que sea, ¿no? Primero, por buena práctica profesional, por cumplimiento escrupuloso de lo que son los principios profesionales y, en segundo lugar, por lealtad y por transparencia hacia los clientes. Ahí no podemos nosotros hacer cosas que no sean correctas porque al final va a volverse contra nosotros. Yo en este punto siempre pongo un ejemplo y es que esto del conflicto de intereses es como lo del gusano y la manzana, ¿no? Es solo hay una cosa peor que encontrar un gusano en una manzana cuando uno va a comérsela y es encontrar medio gusano. Porque si estamos en esa situación podemos imaginar que tenemos ya un cierto problema, nosotros y sobre todo el cliente. ¿Qué va a pasar en el futuro con la publicidad? Este es otro tema interesante. Yo aquí pienso no tanto en publicidad en medios de difusión, aunque hay otros países en los que eso está completamente permitido, sino pienso más en publicidad en términos ya del día a día, que cada vez está más ahí, como es la petición de credenciales por parte de los clientes. Pero ya hablo no solo de clientes particulares, sino que cada vez es más frecuente que cuando uno va a un concurso público, con entidades públicas, pues uno de los apartados que bareman y bareman de manera importante es ponga usted credenciales, detalles de qué otros trabajos similares y para quién ha realizado. Con el estatuto actual eso está prohibido. Hay hasta una sentencia del año 2003, me parece, del Tribunal Supremo. Veremos qué sucede con el estatuto futuro. Simplemente lo dejo ahí como pincelada. Y en relación con clientes, tres referencias o reflexiones finales, ¿no? Primera, los clientes nos demandan transparencia. Lo comentaba antes Javier, no hay una legislación que regule muchas de estas cosas, pero el cliente haya nueva regulación, se adelanta esa legislación y sí nos pide transparencia. En los despachos grandes, y yo creo que eso es norma también de buena práctica, procuramos estar ahí y en el caso concreto de nuestro despacho, en mi despacho, insisto, sin ponernos con modelo como nada, procuramos explicar con ejemplo y este año será el quinto año que publicaremos sucesiva e interrumpidamente nuestra memoria de responsabilidad social empresarial, que está colgada en nuestra, vamos, en internet, en nuestra página web y que animo a visitar. Hago una mínima reflexión aquí porque cuando planteamos hace cinco años esto en el colectivo de socios dentro del despacho, algunos socios pensaban que esto era una especie de herramienta de marketing, de humo vacía de contenido y bueno, y lo que después hemos visto con la experiencia ya de esa perspectiva temporal es que los clientes lo valoran y lo agradecen muchísimo los clientes y quienes no son clientes, porque ahí hay un montón de información que permite conocer cuáles son las señas de identidad, los compromisos, la cultura, la forma actual del despacho y bueno, como digo, el mercado y los clientes lo demandan. Penúltima idea en relación con clientes, la importancia de escuchar permanentemente al cliente. Nosotros procuramos hacerlo, tenemos anualmente un programa de entrevistas no con todos los clientes, pero sí dotando los clientes para escuchar el feedback y como decimos y es interesante verlo en nuestra memoria de responsabilidad social, nos ayuda a mejorar en lo que tenemos que mejorar y identificar cómo somos, porque es curioso un poco el perfil que se va dibujando de cómo nos ven nuestros clientes y en dónde podemos intentar cambiar ese perfil. La última reflexión en relación con clientes y antes de pasar a los abogados, bueno, la internacionalización y el tipo de servicios que prestamos a clientes. Muchas veces se dice que el futuro que viene es un futuro con dos tipos extremos de servicios, servicios casi como utilities, ¿no?, de un valor escaso añadido y servicios de mucho valor añadido y supuestamente, digo solo supuestamente, de mayor poder de facturación. Nosotros, aunque solo sea por vocación y por tipo de práctica que hacemos, queremos ser más en el primero que en el segundo, pero yo creo que esa radicalización, esa bipolarización no va a ser tan tremenda como se establece. Y en cuanto a la internalización, pues obvio es decir que es importante si cabe en tiempos de crisis todavía más y, bueno, hay que estar con los clientes, acompañar a nuestros clientes fuera y cada despacho tiene que pensar de qué manera lo hace. Nosotros lo hacemos de una forma mixta en algunos países, en algunas jurisdicciones con oficinas propias y en otros países lo que establecemos es una red de alianza con otros despachos. En cuanto a nuestros abogados, bueno, esto lo tenemos muy claro y también pondremos algún ejemplo concreto, nuestra filosofía es ofrecer carrera profesional a los abogados. Lo ha sido siempre y si cabe con mayor motivo lo será a partir del próximo lunes cuando entre en vigor la ley de acceso a la profesión. La ley de acceso a la profesión, en nuestro caso creo que no va a cambiar muchas cosas porque vamos a hacer lo que ya veníamos haciendo y quizá lo que sí hará al generalizar un sistema de acceso a la profesión que implica la necesidad de hacer prácticas es, pues bueno, habrá que determinar de qué manera los despachos participamos en lo que es, qué personas van a ir a hacer prácticas a cada uno de los despachos. Formación, en un despacho grande creo que eso es, están los genes culturales, la formación es un elemento irrenunciable, las cuentas de los despachos que tienen forma mercantil están depositadas en los registros mercantiles y ahí se puede ver el detalle, aparte insisto en la memoria de responsabilidad social empresarial, de qué es, no lo que nos gastamos, porque creo que no es un gasto, sino lo que invertimos en formación de nuestra gente. Y por otra parte la forma de trabajar en la que hay un equipo por niveles de experiencia, pues hace que esa formación sea permanente, no sólo en función de formaciones específicas con e-learning, etcétera, que también estamos en ello, sino a través de la supervisión y del contacto de la experiencia de los abogados más jóvenes con los abogados más veteranos. Exigimos también y procuramos pedir y al mismo tiempo estar ahí compromiso con el despacho, igual que exigimos compromiso con los clientes. ¿Por qué? Porque también queremos ofrecer carrera profesional. El ejemplo más reciente de esto se publicó en un medio escrito de prensa la semana pasada, bueno, pues el que el despacho ha adoptado la decisión de generalizar el sistema de socios de cuota, para que no haya diferencias de socios, y bueno, parece que la idea no debe ser mala porque también la semana pasada, después de hecho de ese anuncio, algún despacho internacional, en este caso anglosajón, anunciaba que iba a ir por la misma línea. Y yo estoy seguro que visto, no digo el ejemplo, pero sí el precedente, otros despachos nacionales seguirán esa línea. Y pasamos al tercero de los temas, que es, bueno, cómo afecta o cómo va a afectar, cuál va a ser el futuro, desde la tercera perspectiva, que es la regulatoria, la de posibilidades de control, de regulación, etcétera. Yo, reflexiones muy sencillas, muy rápidas. La primera, los despachos grandes, normalmente somos todos ya sociedades profesionales y por tanto sujetos a la ley de sociedades profesionales con todo lo que ello implica. Ello implica, entre otras cuestiones, el que estamos sometidos, por más que no seamos sujetos colegiados, a la potestad disciplinaria y sancionadora de los colegios profesionales. Eso es así de claro. Y habrá que ver de qué manera el futuro Estatuto General, cuando se apruebe, debula esto. Hasta el momento, y en eso van por delante, como en algunas otras cosas, pues la única abogacía que ha regulado esta situación es la normativa catalana de la abogacía, aprobada ya hace algunos años, que lo que ha establecido es un marco regulatorio específico para el ejercicio de esa potestad sancionadora y supervisora para las sociedades profesionales. Hacer otra reflexión también, y es que en la forma de ejercicio que estamos comentando, el tamaño a veces implica vulnerabilidad. Vulnerabilidad porque los riesgos a los que tenemos que hacer frente, y ese es otro elemento, otra palabra clave de cara a futuro, nos guste o no nos guste, son ya no solo riesgos de posibles reclamaciones de clientes, sino riesgos fundamentalmente reputacionales, aunque solo sea por aquello de que quien mejor reputación tiene es quien más puede perder. La reputación es importante por dos motivos. Primero, porque es algo que aunque depende de nosotros, no está en nuestras manos. Creemos que la gestionamos, pero es algo que en realidad pertenece, como dice el profesor Miña Fañe, pertenece a los clientes. Y en segundo lugar, porque es difícil conseguirla, pero fácil perderla. Ahí poner como ejemplo dos reflexiones. La primera, si buscamos en lo que es las marcas españolas renombradas, ligando a algo que no es exactamente lo mismo, pero lo que es reputación y marca, pues veremos ya que en lo que es marcas españolas reputadas, antes era impensable que hubiese despachos de abogados. Ahora ya hay, no uno, hay varios despachos de abogados que están en la mente de todos, y si están ahí, pues no es por casualidad ni es de forma gratuita. Segunda reflexión, y esa sí que nos llena de orgullo. Bueno, pues no sé si han tenido ustedes ocasión de ver el último informe de MERCO, que es el monitorio de empresas o de reputación corporativa española, que es donde están. Es un trabajo de campo muy importante, con 14.000 encuestas, con lo cual hay una definición muy concreta, en el que aparecen listadas 637 entidades. Bueno, pues ahí yo creo que la buena noticia, no solo para Garrigue, sino en general para la profesión, es que en el puesto 49, que es la primera vez que un despacho de abogados pasa la barrera del 50, y en la edición anterior estamos en el 96, con lo cual es un salto que nunca nadie había dado, pues aparecemos en el puesto 49 y a partir del 100 hay algún otro despacho, lo cual significa que eso está ahí. Y ya para terminar, una reflexión sobre la calidad y sobre el futuro que viene. En cuanto a la calidad, pues la calidad en un despacho grande no es ni más ni menos algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado, como gestionar al mismo tiempo todas estas cuestiones que estamos comentando. Igual que hay una preocupación por los valores, por el respeto a las buenas prácticas, pues la calidad es saber gestionar las personas, saber gestionar los equipos, saber tener el know-how técnico y, por supuesto, saber estar permanentemente al lado del cliente. ¿El futuro cuál es? Pues bueno, ahí inevitablemente, y dejamos las pinceladas, tres reflexiones. Tendremos que ver de qué manera y cuándo, confiemos que sea pronto, se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Esa sí es una norma específicamente de la abogacía que regulará muchas de las cosas que aquí estamos comentando. En segundo lugar, tendremos que ver qué sucede con una ley que tendría que haber sido promulgada ya, pero que está fuera de plazo y, por tanto, confiemos que venga en la próxima legislatura, que es la Ley de Servicios Profesionales. Ahora mismo hay una ponencia que está desarrollando este aspecto, que aunque no es una ley específica de abogados, por supuesto que nos va a afectar y no nos equivoquemos. Es una ley que pone en una expresión que a mí no me gusta mucho, pero que está ahí, que es al usuario de servicios, y en este caso de servicios legales, en el centro de la escena. Lo que antes decíamos, que el cliente está en el centro de la escena. Tendremos que ver de qué manera nos afecta y cómo nos adaptamos. Y una tercera norma, que para mí es fundamental, ya había alguna referencia ayer a ella, la Ley de Defensa. Yo creo que la Ley de Defensa es una ley también que será específica de la abogacía y que tendremos que aprovechar, si es que la vemos alguna vez aprobada, porque esto es como patada seguir hacia adelante, para regular temas tales como el secreto profesional y para aclarar algunas cuestiones de cómo juega el secreto en relación, por ejemplo, con normativa como la de prevención de blanqueo de capitales, donde el secreto a veces parece que puede y debe saltar por los aires. Dos últimas reflexiones para que no me llame la atención el moderador. La primera, el futuro no sabemos cómo va a ser. Yo creo que el futuro no va a ser como el que se abre este mismo mes de octubre en Inglaterra, donde, como saben o sabéis, va a entrar ya en vigor plenamente la Ley de Servicios Profesionales, que vendrá a revolucionar el mercado legal hasta el punto que permitirá asociaciones de despachos de abogados con otro tipo de entidades que no sean despachos de abogados, que permitirá financiación, obtener financiación por parte de los despachos de abogados de personas o entidades no relacionadas con despachos de abogados y que permitirá, entre otras cosas, yo confieso que mentalmente todavía no estoy preparado para eso, pero eso va a suceder en Inglaterra, en Unido, pues que un despacho de abogados salga a cotizar a bolsa. Entre paréntesis, insisto yo, fijaros lo que eso puede plantear a nivel de independencia, a conflictos de interés, es forma de ejercer la profesión, pero eso que va a ser una realidad, y yo estoy convencido que a corto plazo en Inglaterra, pues desde hace ya algunos años es una realidad en un país como Australia, donde desde hace años hay dos despachos que cotizan en bolsa, uno de ellos con bastante éxito y otro, digamos, que con menos éxito. Una reflexión final. Cuando hablamos del futuro, pues bueno, a mí me gusta mucho un poeta que es Ángel González, y especialmente un poema que dice algo así como que el porvenir se llama así por eso, porque siempre está por venir y nunca llega. Bueno, yo creo que en este caso concreto, trayendo a colación esta frase, muchas de las cosas que aquí simplemente hemos dejado apuntadas no son tanto ya por venir, sino presente. Este porvenir sí que nos va a llegar, y lo que tenemos que estar es preparados y atentos para intentar gestionarlo y afrontarlo de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Y ahora le toca a la otra cara de la moneda. Jaume Rocabert es abogado del Ilustre Colegio de Abodos de Sabadell. Su decano está ahí, lleva cuidado. Y él, en principio, debería darnos la óptica desde un despacho más pequeño y formular esos vaticinios sobre el futuro de la profesión. Adelante, Jaume. Bueno, en primer lugar, agradeceros el tenerme aquí y darme la oportunidad de poder un poquito defender un poquito el futuro este del despacho pequeño. Yo, cuando oí el nombre por primera vez de esta mesa, Abogados 2020, pues lo primero que uno se le viene a la cabeza es imaginarse en clave de ciencia ficción. Lo que pasa es que luego uno ve que para el 2020 realmente falta poco. Menos de, un poquito más de ocho años. Entonces, uno no puede andar pensando en eso, ¿no? En un ejercicio profesional o si disfrutaremos de aparatos como pantallas líquidas, hologramas. No. Yo tenía que imaginarme cómo sería el ejercicio de, en qué situación estaría el abogado. Es decir, en cómo será nuestro ejercicio, en si será, pues, una profesión de futuro, en todas sus modalidades o solo en alguna de ellas, haría pensar en si un abogado podrá seguir desarrollando su tarea de forma solitaria o bien en pequeños despachos. O bien, finalmente, pues solo quedarán firmas de gran envergadura o despachos grandes. Yo tengo un despacho pequeño. Y es por ello que os hablaré desde cómo yo veo encajado este tipo de despacho, como le hemos venido llamando, ¿no?, tradicional, en un futuro que, como os he dicho, no es tan lejano, aunque sí que es una época de muchos cambios, por tanto, muy intenso, y que conviene, pues, tener en cuenta, porque realmente en este periodo corto, pues, pueden darse muchos cambios. Yo lo que voy a dar, entonces, es una visión, a lo mejor pecaré, pues, de... Alguno puede decir, hombre, pero ¿qué está diciendo, no? Alguna cosa os puede sorprender, pero que si no pasa en el 2020, puede pasar en el 2030, es decir, no nos cerremos tampoco en ese año. Como todos sabéis, y nuestra Administración viene sufriendo, la Administración de Bustilas desde siempre, o al menos desde que yo la conozco, un problema de lentitud, un problema de colapso generalizado en la tramitación de los asuntos, que hace que ese derecho a la tutela judicial efectiva, ese derecho a la acción, esa expectativa que tiene el ciudadano, pues, muchas veces se vea frustrado, provocando en ello, pues, desgana, desilusión, y un problema que es que, además, y lo conocéis muchas veces, ese problema es más importante de su vida, o al menos uno de los más importantes que tiene ese ciudadano. De esta forma, claro, el legislador, con sus reformas procesales, y consciente del problema endémico que siempre venimos sufriendo, con sus leyes, lo que busca, pues, es agilizar, pues, esa justicia, desatascar esa lentitud, y hemos sido testigos también que, a pesar de esas reformas procesales, pues, la cosa tampoco varía tanto. Acordaos de la ley del año 2000. El año 2000. Estamos hablando de una ley que hace más años que lo que nos falta para el 2020, y esa introdujo como novedad lo que nos tenía que salvar de esa lentitud, la oralidad. Lo decía incluso su propia exposición de motivos. Yo recuerdo, hablaba que la justicia civil tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela. En mi opinión, eso nos ha cumplido, y ha colapsado tremendamente los juzgados. Explico por qué. Esa oralidad, que en principio tenía que dar una fluidez, una tramitación rápida de los asuntos, en mi opinión, lo que ha provocado, o es, para mí, una de las causas del colapso. Nuestros jueces tienen que dedicar, los jueces mañanas enteras, a ver vistas, a presenciar, pues, diferentes dirigencias, y tienen, pues, hipotecadas numerosas horas que podrían estar dedicándose a la resolución de esos asuntos. A ver, no os equivoquéis, yo soy un defensor acérrimo de la oralidad, pero creo que es, y creo que es así, es que es necesario exponer de viva voz lo que uno pretende, lo que uno quiere, y además que el juez vea al ciudadano, vea al justiciable. Pero es evidente que en un momento, como el actual, con la recesión económica que estamos, al menos que no habíamos visto antes, un desempleo que en el 2012 se augura, incluso mayor al que tenemos, y en una situación, ahora mismo de crisis, cuyo desenlace nadie conoce con certeza, agencias de calificación que nos sitúan a la borde del abismo, espero no tenerlo, tengamos que ver nunca, en estas situaciones es evidente que lo que no se va a hacer es aumentar el número de juzgados, ni se va a dotar de más medios a la Administración de Justicia. Y difícilmente, con las leyes procesales que tenemos actualmente, pues, se va a poder absorber ese índice de litigiosidad que tiene este país por el número de procedimientos que todos hemos visto y los juzgados están padeciendo con esta situación, que es un aumento muy considerable de la litigiosidad. La solución, pues, no pasa por dotar a la Administración de más medios. Sí, yo, eso es impensable, es decir, no se puede gastar más. Hay que reducir costes en la Administración de Justicia. Y eso solo, yo lo veo pausible con una serie de reformas procesales que ya hemos empezado a ver. Entre ellas, tenemos como ejemplo, primero, la ley de agilización procesal. Incluso esta no se esconde o se nos da el nombre. Va a agilizar procesalmente la justicia. Elimina la posibilidad de recurrir. Elimina, en asuntos de menos de 3.000 euros, la presencia o que requiera abogado y procurador en muchos de los procedimientos. Incluso elimina pistas como en los desahucios sin oposición. Es decir, las reformas, tal y como yo las estoy viendo y como creo que van, es tendente a eliminar esas vistas, esos recursos presentes, todos hemos sido conscientes de lo inútil que al menos resulta perder el tiempo en un recurso penal ante las salas de la audiencia provincial para ir a leer lo que ya tienen por escrito. Luego, también tener en cuenta esa ley, la 18-2011 que apareció antes del verano en que ya prevé la tramitación íntegra de los expedientes de forma electrónica. Volveremos, pues, entiendo yo, al trabajo de despacho, al trabajo escrito, no tanto oral y sin tantos actos presenciales. Eso ofrece una ventaja, entiendo yo, para el despacho pequeño. ¿Me explico? Si, ante el aumento de esta litigiosidad, el despacho pequeño se encuentra con la desventaja respecto al despacho grande de que no tiene los recursos, digamos, humanos, los componentes del despacho, pues, para poder asistir, o ya no hablo del que está o trabaja solo, de poder asistir a todas las vistas. Tiene que pedir numerosas suspensiones porque se le requieren muchos lugares con muchas pruebas y no puede estar en todos los sitios. Claro, volviendo el bufete pequeño, volviendo, pues, a la tramitación escrita, es mucho más ágil, puede abarcar muchos más asuntos con menos vistas y, en este contexto, entiendo, pues, que el panorama con estas reformas procesales que estamos ya viendo con la ley de la agilización, pues, es el panorama más favorable al pequeño despacho. Dentro, además de cinco años, como os decía, estaremos aplicando íntegramente la ley 18 barra 2011 en que ya ni siquiera llevaremos inscritos al juzgado, sino que todo lo presentaremos de forma electrónica. El uso generalizado, entiendo yo, de esas nuevas tecnologías y ahora que las va a recoger la Administración de Justicia, pues, resulta esencial para ser competitivos los despachos pequeños también y al mínimo coste. La red, que ayer también lo comentaban en una de las ponencias, la red nos sitúa a todos los despachos en un plano de igualdad. Es más, en la red podemos aparentar lo mejor lo que no somos, podemos parecer incluso más grandes. Tener una web grande y no realmente que no tengamos un despacho grande. La red, por tanto, entiendo que es un segundo factor favorable al despacho pequeño. En este orden, ante el declive de los actos presenciales del abogado y el aumento de los medios tecnológicos y aquí es una apuesta que yo creo lo que algunos no nos extrañe es que empiecen a cerrarse oficinas de despachos pequeños. Yo no hablo de cerrar el despacho, hablo de cerrar lo que es la oficina. La relación con el cliente y como vamos empezando a ver cada vez es más electrónica. Muchas veces la tramitación de un asunto, por ejemplo, civil, se reduce a una o dos visitas con ese cliente y luego toda la relación pasa a ser por mail o por teléfono. En este sentido, puede llegarse a prescindirse muchas veces de costosas oficinas, costosos despachos y alquilar lo que serían tardes salteadas y teniendo como ejemplo de ello o de lo que podría ser, yo al menos al más cercano, es el centro de soporte profesional que ha creado el Colegio de Abogados de Barcelona en la Ciudad de la Justicia donde se alquilan los despachos por horas y tienen todos los servicios. Claro, esto nos lleva a pensar en nuevas formas de trabajo cooperativo o de colaboración. En esos centros de trabajo se pueden dar uniones de distintos despachos unipersonales o despachos pequeños que poco a poco empiezan a trabajar con diferentes sistemas de colaboración. Estoy pensando por uno de los despachos que se dedica una materia o otro en otro y que acaben también o que se cubran vistas entre ellos y empiecen en este sentido a colaborar entre ellos. Podríamos ir más allá y pensar en futuras colaboraciones tanto a nivel nacional o una red de estos centros de soporte profesional o incluso supranacional. Esa función y como ya lo ha venido ya lo hace en este caso el Colegio de Barcelona entiendo que deben ser asumidos por los colegios de abogados. Que si bien siempre estamos pensando que tienen un futuro incierto yo no creo que vayan a desaparecer pero sí que veo la colegiación obligatoria como una cosa que sí que puede desaparecer en el mismo momento en que Europa como ya alguna vez nos ha pedido pues nos lo pida. Los grandes usuarios del colegio son principalmente abogados sean despachos unipersonales o despachos pequeños jóvenes con menos recursos o menos activos materiales y que aprovechan pues los que ofrece el colegio. Evidentemente son también quienes hacen más uso de las actividades de formación y la hipotética desaparición pues de esa obligación de colegiarse tendría un primer estallo en que los los colegios no verían demasiado mermada pues el número de sus miembros pero luego poco a poco los colegiados voluntarios lo harían en aquellos colegios que venimos o vamos a llamar asociaciones de abogados se llevarían que ofrecieran más y mejores servicios para ellos y tras un periodo de rivalidad entiendo yo que los colegios menores pues nos quedarían en los grandes o sea ahí donde tendrían o mantendrían más número de colegiados o asociados y los menores para poder subsistir podrían hostilar o convertirse en esos centros de soporte profesional yo no pretendo hablar de lo que creo que se está hablando en otra ponencia pero entiendo que el colegio o el futuro de la colegiación como afecta directamente los despachos pequeños pues evidentemente creo que tenía que tocarlo en conclusión yo lo que creo es que la abogacía la abogacía no va a desaparecer evidentemente cito yo a Calamandrey los jueces exclamarían por la existencia de los abogados nos decía porque no cabe sustituir al abogado por el juez ya que no se puede ser juez y parte y tampoco creo que vaya a desaparecer el despacho unipersonal ni el despacho pequeño esto no lo decía Calamandrey esto lo decía pues mi hija de nueve años me decía cada cosa en su sitio y cada sitio para cada cosa me dijo entonces está claro que seguirán existiendo personas que requieran un abogado pues muy personal un muy de tú a tú de un bufete o despacho pequeño con un alto grado de confianza y de empatía con su abogado y de pueblos y ciudades que evidentemente no tienen cabido un despacho grande gracias muy bien pues ahora sí que me gustaría recibir las preguntas de ustedes y ni siquiera preguntas que nos transmitiesen aquellas sugerencias aquellas experiencias que nos ayuden a todos a perfilar un poquito qué va a ser esto del Consejo de O del Futuro de la Educación ¿Alguien quiere decir algo? Por allí el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Lima de Perú he venido a este congreso y estoy como un compañero y además he venido a aprender pero también mi contin... América del Sur y América Central o sea ese 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 pueblo continente tiene también mucho que enseñar porque venimos antes de una mitad que tiene mi cuerpo que es el Imperio de los Incas ¿no? y también tenemos una experiencia realmente los problemas que ustedes dicen los tenemos también en todo el mundo pero el porvenir de la abogacía realmente es lo que decía don Ángela Torre en la Universidad de Barcelona el progreso del derecho es parte del progreso social los mismos temas debatimos mi colegio el de Lima tiene 55.000 abogados y antes de ser colegio en 1804 fue hermandad de los abogados de Lima y comenzó en el siglo XVI casi cuando se formó la primera cátedra que fue en San Marcos que es la universidad más antigua de América de la que he tenido la honra de ser decano también y le digo a ustedes que he escuchado sobre la la mediática la informática el derecho en la era en la era digital pero ayer hablaba yo también con Juan de la Cueva Javier de la Cueva con quien tuve la alegría por una circunstancia ¿no? de esto y realmente le hablé de la no le hablé pero algo sugerí sobre la mcdonalización de la sociedad algo que se da también en Perú y en todos los lugares ¿no? la falta la falta en Perú por ejemplo hay más libertad de empresa que libertad de prensa más que libertad de prensa y libertad de empresa porque realmente la ética en la información ¿no? hay que como decía un periodista peruano César Gildebrandt cada uno tiene que construir su propio periódico cada día de todas las redes de internet y de todos los mega buscadores como Google y realmente ayer tuve la suerte de conocer a Juan de la Cueva y por eso Javier de la Cueva y por eso es que vine a este módulo y a este debate donde he escuchado el estudio Garrigues que en mayo también estuve en el estudio Garrigues en el Consejo General de la Abogacía y lo mismo en los despachos individuales yo siempre fui defensor de los despachos individuales porque vengo de la protesta social ¿no? sin embargo aprendí también a respetar a los grandes despachos o despachos grandes porque en Lima tenemos el estudio La Echea que es un despacho grande y que realmente mientras defiendan dos grandes valores iremos de la mano que son el pluralismo y la honestidad y sobre todo igualdad autodeterminación de los pueblos y no discriminación el derecho en el futuro tiene que ser parte de la lucha por un estado constitucional América Latina tiene una diferencia con ustedes que nosotros somos más pobres nos venden todos los días un cuento tremendo y hasta ustedes lo repiten que bien anda Perú y está América Latina en bonanza económica la crisis de ustedes nosotros le llamamos bonanza económica porque nosotros estamos peor porque en América Latina hay un millón en el Perú hay un millón y medio de niños que no van a la escuela en edad escolar hay 10 millones de peruanos de 30 millones que no tienen agua y desagüe y cada día el Perú es menos del Perú es decir el Perú su fuente material o material del derecho real o social como diría don Ángela Torre es realmente las transnacionales en el Perú cada día hay menos una economía nacional nosotros abogamos por un Perú que esté abierto al mundo humanista como hoy día encontré a don Manuel Núñez en Cabo de quien también leí su introducción al derecho pero además que se afirme en la peruanidad porque nosotros somos parte de Iberoamérica yo vengo a los congresos iberoamericanos somos tenemos si hispano tiene tiene algo de nuestra sangre chocano un poeta decía nuestra sangre es hispana pero incaico es nuestro latido o nuestro latido es incaico y nuestra sangre es hispana saludo a este décimo congreso nacional de la abogacía española realmente nosotros estamos más identificados con España que con otras potencias tenemos mucha formación iberoamericana y latinoamericana y queremos un estado constitucional en América Latina en cada uno de los estados donde haya dos cosas primero primero que no hay abismos sociales no hay progreso del derecho con abismos sociales si el otro día en Hamburgo encontró gente en la miseria si en la puerta del del templo más grande muy católico por más que sea contestatario así me formaron vi mendigos en la puerta de la iglesia donde dice que nacieron los reyes magos o que están enterrados los reyes magos entonces primero para que hay un estado constitucional debe disminuir los abismos sociales y dos una república de gente informada y ahí viene lo que usted decía don Javier de la Cueva es decir pasar de una república de habitantes a una república de ciudadanos América Latina se siente orgullosa de la gran amistad y de la influencia que tenemos de castellanos andaluces porque nosotros venimos al humanismo del grito de Antonio de Montesinos cuando por los indios dijo y que son estos o son hombres o que ahí comenzó la defensa de los derechos humanos y además en Fray Bartolomé de las Casas quien dijo en la polémica indiana los indios de América no son menos que los hebreos los egipcios los griegos y los romanos y en muchos puntos dijo aunque eso es polémico y no es muy diplomático decir los veo superiores a los castellanos era un humanista mi saludo al décimo congreso nacional de la abogacía por una constitución para los ciudadanos y saludo a las cortes de Cádiz porque quien formó el colegio de abogados de Lima fue Vicente Morales y Duárez que presidió las cortes de Cádiz el 24 de marzo de 1812 dice que lo envenenaron los ingleses en la tarde de un ataque y murió el 2 de abril del mismo eso queríamos recordar agradezco al compañero de Perú su intervención en una ciudad que aprobó una constitución para los españoles de ambos hemisferios yo que vengo del colegio de Cartagena y que tiene una anfibología curiosa con Cartagena de Colombia he tenido ocasión de conocer a compañeros colombianos donde la contestación a la demanda es directamente un tiro entre los ojos ciertamente cuando nosotros hablamos de futuro no estamos hablando del mismo futuro o de la misma situación de presente que hay allí yo sé que la mitad de mis colegiados o follower en internet son colegiados de Cartagena de Colombia de la Cartagena del Caribe de la Cartagena del otro lado del Atlántico y ayer se lo maté siguen siendo parte de mi colegio porque mi colegio es de los cartageneros de los dos hemisferios también para los peruanos alguna pregunta más aportaciones sí por favor allí hola buenos días yo soy Carmen Herrero abogada y responsable de calidad de un despacho de abogados también pequeño pertenecemos a una red de despachos nacional e internacional la red nacional estamos todos certificados en calidad y bueno pues al hilo del título de la ponencia de las nuevas formas de ejercicio profesional a la gestión de calidad de despachos me gustaría aportar un poco mi experiencia como responsable de calidad en ocho años que llevo ejerciendo aparte de la abogacía esta responsabilidad en el despacho nosotros en la red hemos organizado en el último año tres ponencias tres jornadas que precisamente las denominábamos como nuevas oportunidades de la abogacía y lo fundamentábamos en dos pilares básicos las redes de despachos de abogados que es una nueva oportunidad para despachos pequeños para colaborar entre sí y si tienes un asunto de un cliente que le surge en otra provincia o en otra localidad puedes confiar plenamente en el despacho al que se lo envías porque trabajan de la misma forma que tú y les conoces perfectamente cómo trabajan aunque tiene cada despacho su personalidad y por otro lado el otro pilar fundamental es el sistema de calidad que una entidad externa certificadora acredita que trabajas conforme a la norma ISO 9001 que son unos parámetros internacionales reconocidos de calidad bien mi experiencia como responsable de calidad en estos años ha sido sobre todo tener unos criterios objetivos para valorar cómo evoluciona la gestión del despacho y en función de eso y en función de unos objetivos que te fijas cada año vas valorando si cumples o no cumples y incluso puedes acreditar si hay una mejora en la gestión del despacho o no si tus clientes están satisfechos o no si esa satisfacción mejora año tras año o no y lo más importante de todo tomar acciones para ello simplemente ofrecerme si alguien está interesado en cualquiera de estos temas para intercambiar cualquier conocimiento pues aquí estaré en el congreso ¿vale? gracias muchas gracias yo creo que algún comentario al hilo de la intervención más allí buenos días soy Navarro de Calín pertenezco al colegio de Almería y Calín por mis familias de Cartagena tengo un problema muy grande y voy a confesar mi absoluta y total ignorancia porque hace un momento en el portal de la mutualidad me han pedido mi código de acceso a internet bueno la verdad es que tenemos una dificultad yo soy un abogado de un gabinete pequeño mi sector de ejercicio es en una población muy pequeña de menos de 20 años 20.000 habitantes y tenemos un en fin yo oigo al compañero de Garrigues y yo en fin para mí está años luz de lo que yo vivo todos los días se acerca más a lo que Jaume ha comentado pero todavía más grave aún nosotros estamos a 150 kilómetros de cualquier lugar civilizado para nosotros los colegios de abogados son una cuota que hay que pagar todos los meses y los servicios a los que Jaume comenta para mí son un sueño nosotros tenemos unas togas que nos las llevan al tinte una vez al año este no sé cómo lo vais a hacer pero si queréis que la ley la ley de la oficina digital funcione nos vais a tener que enseñar y mucho y tomaros esto en serio porque mira quiero haceros una observación cuando yo empecé ya hace muchos años desgraciadamente para mí Jaume que a mí me quedan dos años más para jubilarme en esa fecha que has dicho ¿sabes? bueno pues yo tenía una oliveti una oliveti 98 y las fotocopias eran en papel carbón y la copia que a mí me quedaba en mi expediente era en papel cebolla ¿vale? de ahí hemos pasado a la era digital que Javier ha expuesto y yo he tenido que evolucionar pero admito mi total y absoluta ignorancia y además mi temor absoluto y mis muchas dudas respecto de la seguridad jurídica que toda esta información digital por ahí se ha comentado que la información pasaba a través de un servidor de internet en Canadá y que el gobierno no se fiaba ¿cómo me puedo fiar yo? yo soy responsable de cara a mi cliente del secreto profesional de toda esa información que voy a volcar a través de internet yo pido para el colectivo de abogados de pueblo que visitamos la ciudad como en fin para ir al corte inglés este miren ustedes pido formación y que los colegios de abogados sean mucho más cercanos a todos nosotros que estamos absolutamente imaginados en este aspecto y por otro lado permítanme darle la bienvenida a nuestro compañero y muy agradecido por sus palabras y me han emocionado gracias a todos tienes toda la razón el consejo general de la abogacía española está haciendo ahora hay reunión para aprobar los presupuestos está haciendo una fortísima inversión en materia de nuevas tecnologías pero no basta porque seguro que tú llevas en el bolsillo tu carnet de abogado con su chip digital con una firma electrónica con capacidad de encriptar tus mensajes de nada sirve dar una herramienta si no hay pedagogía detrás y si no se enseña a usar la herramienta hay 20 millones de carnet digitales de DNIs digitales y no creo que casi ninguno de los 20 millones de tenedores de un DNI digital sepa exactamente que tiene que hacer con él la alfabetización digital es importante y ahí los colegios los colegios cambian por la participación de los abogados el decano de Huesca está a tu lado y no vive en Huesca vive en un pueblo que es más pequeño que el tuyo y está mucho más lejos de la capital de la provincia ahí le tienes yo creo que los colegios cambian con la participación te estimulo a que en Almería que me consta que son gente estupenda porque bueno estamos al laito en lo de Cartagena Vera pues estoy seguro que ese colegio puede evolucionar perfectamente ¿alguna por allá? Hola buenos días soy Antonio Agüín abogado de La Coruña ejerzo mi profesión desde un despacho de La Coruña quería felicitar a todos los ponentes y al decano que preside el acto por su intervención que ha sido muy interesante y principalmente es Javier de la Cueva el primero de los ponentes pues saludarlo yo no lo conocía me ha parecido muy interesante todos los temas que has tratado cuando llegué comentaron que trabajabas en redes o algo que quería entender entonces quería que nos dijeses pues qué significa trabajar en redes y un poco para seguirte porque has tocado temas que me han parecido muy interesantes concretamente hablas de que ahora las demandas se presentan a través de un sistema que es el SNET que los servidores están en el Ministerio de Justicia el otro día hago la reflexión que en un caso muy célebre que se está instruyendo en Galicia decía que los servidores del juzgado fallaban o que había desaparecido cierta información del sistema me parece un tema muy interesante y después también has tocado el tema de la transparencia la ley de transparencia mi pregunta iba un poco a ver si nos puedes ilustrar sobre el estado de la legislación de transparencia en el derecho comparado porque has referido que España es de los únicos países que no tiene una ley de transparencia y me pareció un tema muy interesante y si puedes ampliar un poco cuál es la la situación porque entiendo que constituye esa posibilidad que da la tecnología pues constituye un mecanismo de control muy interesante en un estado democrático moderno y que es una vía en la que hay que avanzar y bueno un poco si nos das tu referencia para que podamos seguir pues toda la evolución que he consultado en el teléfono veo que tratas todo este tipo de temáticas que son muy novedosas y para poder seguir viendo cómo evoluciona todo esto muchísimas gracias 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 a ti por tu pregunta y por tus palabras voy a ser muy breve porque no tenemos tiempo y te voy a dar simplemente punteros de información empezando por lo último que más que has comentado el tema de la transparencia hay una quienes están haciendo la mejor labor sobre todo esto es la coalición pro acceso entonces tú pones en google coalición pro acceso y ahí tienes además estudios de derecho comparado como de las 97 creo recordar que son 97 leyes de transparencia a nivel mundial España es un país absolutamente tercer mundista en ese aspecto y con respecto a lo anterior la herramienta es google tú en google pones procedimientos libres y te va a llevar a los repositorios donde tú te encuentras como nosotros vamos trabajando y luego hay otra serie de cuestiones en las cuales ya es más complicado seguirlas porque se producen a través de una serie de movimientos que hoy en día es un nuevo actor que ha salido en la acción política que es una son sujetos y acción de lo que se denomina el open data ciudadano los datos abiertos ciudadanos los dos mejores exponentes últimos que han existido además que tuvieron su notoriedad a nivel mediática fueron la iniciativa de Ibericamo sobre adopta un senador y luego a la semana siguiente fue el reventón que se le pegó a la ley Sinde cuando David Bravo estaba un abogado compañero nuestro estaba en San Sebastián dando una conferencia sobre la ley Sinde y yo lo que estaba era en mi despacho montando hojas de cálculo de Google Docs donde la gente iba escribiendo los enlaces a las películas y para que te las pudieras descargar con lo cual en una hora se crearon 20 webs de enlaces alojadas en Google y lo que dicen con esa ley es que pretenden cerrar que va a ser muy eficaz la ley porque pretenden cerrar una web de enlaces en 15 días un mes o sea si en una hora se crearon 20 que me está usted contando señora ministra entonces hay esas dos actividades lo que hicieron fue se produjeron puntualmente fue una explosión viral que se produce sin más ni más la segunda la habíamos ya pensado de antemano la primera e incluso había ya una prueba de concepto diseñada desde diciembre del año 2010 y en la primera el disparadero fue que el día 8 de septiembre el Congreso y el Senado publican estos PDFs de los senadores y los diputados entonces en Twitter el final es seguir a la gente que está en Twitter Twitter es la herramienta no Facebook Facebook es un agujero negro cuyas licencias y términos de uso hace que todo sea suyo y lo siento mucho yo con ustedes no quiero observar absolutamente nada porque ustedes son los más despreciables en cuestiones de privacidad pero Twitter estos mensajes cortos ahí es donde se está estructurando y eso es donde se está comunicando todo en Twitter el disparadero fue que cuando se publican todo esto hago un comentario diciendo que la diferencia entre el sistema de periodismo español y el sistema de periodismo británico es que cuando hace dos años el parlamento inglés publica los MP expenses que son los gastos de los parlamentarios británicos The Guardian saca un software que precisamente lo que va a hacer es tú vas viendo el PDF y al mismo tiempo lo que tú vas haciendo es lo vas picando lo vas escribiendo entonces dije y aquí en España esto la prensa no lo va a hacer y David Cabo lo que dijo es pues si no lo hacen ellos tendremos que hacerlo nosotros al cabo de una hora ya estaba montada también una hoja Excel en Google Docs y había ya ciento y pico personas que estábamos colaborando para meter esto al día siguiente fue reflejado tanto en el país de papel como en el país digital y al cabo de dos días fue reflejado en el país de papel o sea que luego encima tienen notoriedad mediática por una razón que a nosotros tampoco nos interesa hablar sino porque bueno pues parece ser que son fenómenos nuevos que se están haciendo el libro que hay que leer ahí es el libro que se llama The Wealth of Networks La riqueza de las redes que está traducido al español y además está traducido de una manera muy singular Florencio Cabello que es un profesor de la Universidad de Málaga lo que hace es su clase la gente los chavales de su clase allí en Málaga que están en segundo en primero de carrera se dedican a traducir este tipo de libros ¿por qué? porque tienen una licencia en la cual lo que se hace es que se ceden los derechos al mundo Harvard además tiene una política en la cual si usted quiere publicar algo aquí en Harvard usted tiene que ceder estos derechos al mundo y entonces Benkler una de las cuestiones por las que asistió en Madrid a este seminario fue para verificar o sea porque precisamente se daba la circunstancia de que su propio libro lo que hacía era hablaba de estos fenómenos de colaboración en masa y estos fenómenos de colaboración en masa resulta que uno de los fenómenos de colaboración en masa lo que estaba haciendo era traduciendo su libro al español entonces estaba siendo objeto del sujeto propio de estudio entonces el libro que hay que leer es ese y en el momento que te leas ese libro que es un gran libro es un libro de los que va a ser bueno ya eso un clásico comprenderás cómo funciona todo este sistema de temas esto da para cursos enteros entonces perdóname que limite mi respuesta a simplemente una pequeña descripción y a dos punteros en internet entonces procedimientos libres el libro de Benkler y luego seguir en twitter a la gente que está haciendo este tipo de cosas ¿más intervenciones? allá buenos días Vicente Tormo del Colegio de Valencia yo en primer lugar por descontado darle la bienvenida al compañero de Perú que tome las experiencias nuestras en aquello que le pueda beneficiar y con relación a los temas que aquí se han tratado yo apuntaría como una de las fórmulas que se está aplicando son las sociedades profesionales que es uno de los caminos que compañeros están tomando y con relación a una de las intervenciones de la mesa yo sí que discrepo en que todas estas reformas sucesivas con muy poco tiempo en las que le llaman de agilización de la justicia sin tener en cuenta cuál es la realidad de los juzgados siempre pasan por lo mismo y es sacrificar nuestro día a día profesional que es hoy te pongo que la apelación la tienes ya que formalizar en X días hoy ya no hay recurso de casación salvo los super privilegiados ya me dirán quien tiene más de 600.000 euros hoy vamos a eliminar el recurso en los verbales la oralidad que era la que decía que era a resolver el problema ya no existe en la apelación no hay oralidades salvo que los señores magistrados bueno un día se les ocurre maravilla entonces ¿cuál es el futuro de nuestra profesión? ya no se trata de abogados mayores grandes pequeños medianos se trata de que los abogados no defendemos lo nuestro con la suficiente energía estamos viendo que no se les paga el turno a los jóvenes y solo algún colegio que ha tenido las agallas de hacer hasta huelga pues estamos consintiendo en Valencia que lleven pues tres trimestres sin cobrar y ya veremos si cobran estamos viendo como nos van limitando a nosotros los tiempos los plazos pero eso no supone que los jueces cumplan sus horarios y que hacemos los abogados simplemente hablar entre nosotros decir que esto no puede ser y ese sí que es un mal problema o una mala solución para la profesión de abogado y eso es lo que yo creo que tenemos que abordar hemos tenido un congreso con una serie de cuestiones genéricas teóricas pero el día a día como el compañero que dice que está en un pueblo y que aquello es una locura para poder ejercer cuando te vas a un pueblo y dices no, si vamos a hacer una ley de agilización pero si tú vas a un juzgado de un pueblo donde las personas que están allí casi no saben ni manejar los ordenadores o los tienen estropeados o no tienen papel como ocurre en Valencia ¿qué hacemos los abogados en ese aspecto? no son los grandes despachos los medianos o los pequeños lo que tenemos que hacer es unirnos todos los grandes los medianos los pequeños y plantarle cara a estos legisladores que cada tres años o dos años han cambiado una ley que parecía que era la panacea oiga, la mejor ley fue la de propiedad horizontal que se hizo en el 60 y con 20 artículos ha servido para construir toda España pero en Valencia ha hecho una ley valenciana de urbanística que tiene 350 artículos o no sé qué barbaridad bueno luego todo es un problema porque lo han querido regular todo y eso es imposible por lo tanto yo lo que digo es que lo que hay que hacer para que nuestra población tenga futuro es unirnos y defender nuestro día a día y nuestro día a día es no permitir reformas oiga, ¿quién va a ir a la casación? pues si no va a ir nadie si luego te interpretaban por cuestión de la materia como le daba la gana si les han creado un cuerpo de letrados a los señores magistrados que luego no tienen nada que hacer y no trabajan casi si los señores de las audiencias ven una vista a cada 15 días que no te quieren ni ver en pintura y luego te enteras que el vídeo ni se lo ven porque eso es un tocho verse el vídeo esto es lo que yo creo que para que la profesión de abogado tenga futuro y tenga un futuro digno pues hemos de luchar y plantear esas cosas nada más, gracias ese es precisamente el trabajo que tienen que asumir los colegios de abogados cuando lo hablaremos ¿alguna pregunta más? pues si no hay nada más y teniendo en cuenta que esta sala tenemos que dejarla para el cierre y ya se nos va agotando el tiempo les agradezco mucho su presencia como les agradezco la presencia a Javier de la Cueva a José Ramón Martínez y a Jaume Rocavert encantado aplausos gracias